Vengo a demostrar frente a un tribunal que todas las acusaciones son falsas, como ya lo hice respecto a 13 causas y en otro juicio. Nunca actúe fuera de la ley, punto, pero digámoslo de otra manera. Y por eso ahora tengo que cerrar esta conversación porque me he prometido ser súper terzo acá. Y allá en el tribunal escuchar a los jueces y que ellos tomen las decisiones y cuando corresponda, tomaré la palabra y demostraré una vez más que aquí se me inventaron causas tras causas para sacarme el debate público y lo lograron. Dos campañas presidenciales proscritos, dos proscritos electoralmente. No podía ni votar y lo demostré que era otra injusticia.